Sean todos bienvenidos a un episodio más en Superdiversión. Me da mucho gusto que les estén gustando estos videos y que además estemos conociendo a esas personas que están detrás de esos maquillajes que nos han encantado y que sobre todo nos da un poco de curiosidad saber cómo llegaron a hacerlos, el proceso de preparación y todo esto. Entonces el día de hoy nos acompaña Nadia Karina, o mejor conocida como Nahuali Art, para platicarnos un poquito más acerca de este mundo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy Nadia, en mi página estoy como Nahuali Art, y pues le puse ese nombre más que nada porque sabemos que los Nahuales es como ese tipo de que se transforman como en animales. Entonces lo que yo quiero como dar a entender es como esa transformación que puedes hacer a través de una historia. Súper bien, y te queda perfecto, ¿eh? Tienes unas cosas maravillosas en tu página, pero a mí me gustaría saber, ¿cómo llegaste al mundo del maquillaje artístico? Pues fue más o menos así como unos tres años en la pandemia. Ya anteriormente, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica y pues en la escuela había como un tipo rama que era el body paint. Y a mí siempre me llamó mucho la atención, pero nunca, cuando estuve en la escuela nunca lo practiqué ni nada. Hasta después de una pandemia, tuve la oportunidad de comprar así como que mi kit de maquillaje y meterme a un curso, que lo hacían por línea en este tiempo, por todo esto que había pasado con la pandemia. Muchos artistas empezaron a dar como que cursos en línea, y entonces dije, es mi oportunidad de aprenderlo. Y me animé, y no me arrepiento, la verdad, me encantó, me fascinó, es una de mis pasiones. Y pues así seguí, seguí, seguí hasta ahorita. Oye, pero ¿tienes poquito para los diseños que tienes? ¿Ya tenías alguna experiencia pintando algo o simplemente tenías el don? Ah, diseñadora gráfica, entonces estaba ligado pues todo el tema de ilustración. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho dibujar y pintar y todo esto, pero nunca había pintado un cuerpo, pues. Más bien eran como lientos, no vivientes, sino en papel o así. Y este, sí, sí me gustaba mucho dibujar, pues. Entonces yo creo que también esto me ayudó mucho, pero pues sí, es una técnica completamente diferente. Y pues sí, es más difícil porque yo me pinto, pues. Entonces al principio sí me gustaba como más trabajo yo hacerlo en mí misma. Pero ahorita ya estoy como que más acostumbrada. Y ya siento que me gusta más trabajo como maquillar a alguien más que maquillarme yo. ¿Cuáles dirías que son como las diferencias más marcadas que sentiste al pintar en el lienzo a la persona? Bueno, pues es que ahora sí que estás maquillando a un lienzo viviente, ¿no? Entonces pues usted el lienzo pues siente y también tiene como necesidades de ti. Entonces yo siento que a la hora de maquillar a alguien, pues también tienes que pensar en la otra persona. O sea, de que se vaya a cantar o así. Entonces también respetar el cuerpo de la otra persona y para que no se sienta como incómoda, ¿no? También otra, pues más que nada, pues en un sustrato como el papel y así, pues sí absorbe como que más la pintura. Y pues la piel pues es diferente y también tienes que tratar de no dañar como la piel de la persona, ¿no? No tanto como en el papel o en madera cuando estás pintando. Pues no te importa tanto el hacerle daño, pues. Pero en esta ocasión sí, pues es un ser muy bien. Totalmente, cambia bastante, incluso si la persona se puso mucha crema, la pintura no agarra igual. Claro, sí, sí, de hecho este, pues obviamente pues la persona si se pone crema, pues no, no, no va a quedar bien. Se va a borrar todo ahí y no, pues no va a quedar muy bien. Por ejemplo, en estos, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que va empezando en el mundo del body paint? Sí, pues más que nada, que se animen a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces por cuestiones de miedo, porque te vayan a criticar o algo, no lo hacemos, ¿no? Y nada más nos quedamos como que con las ganas. Y pues ya te estás iniciando, pues que todo es un proceso y que también disfrutes como esos procesos, ¿no? No, desde un principio te van a quedar las cosas como que quieras, porque pues como lo digo, es poco a poco, ¿no? Este, puedes ir empezando con lo básico, como trazos, luces y sombras. Y tú mismo, yo estoy poniendo como esos retos de tratar de hacer un maquillaje mejor al anterior que tuviste. Y tener como esa competencia contigo misma, no con los demás. Y tú ver tus propios avances y también aplaudirte tú, ¿no? Porque también muchas veces, bueno, yo en lo personal, soy muy autocrítica a veces. Y, este, siento que sé, ya ves como ustedes ven mis cosas. Este, pero también veo mis avances y digo, ok, no está tan mal. O sea, para tener, como tú lo dices, a lo mejor no tengo tanto tiempo en esto. Y siento que no quedó tan mal, porque obviamente no es perfecto, pero sé que con la práctica voy a poder lograr más cosas, ¿no? Por ejemplo, ya tenías como el antecedente de los de diseño y demás, el lienzo. En este sentido, ¿sentiste que sí se te fue más fácil o no tus primeros diseños? ¿O te siguió costando igual de trabajo? Porque, pues, digo, la calidad que tienen tus diseños son como de una persona que ha practicado mucho tiempo. Ay, muchas gracias. Pues, al principio sí me costó mucho trabajo. De hecho, yo veía y decía, ¿qué es esto? No me gustaba. Pero, como te digo, o sea, la práctica hace maestro. O sea, tú tienes que seguir practicando y poco a poco vas a ir viendo los avances, ¿no? Yo siento que si no practicas, pues, obviamente se vas a quedar ahí estancado. Entonces, tú tienes que practicar y también, este, como experimentar muchas veces. Y del error también se aprende mucho. O sea, yo veo mis maquillajes y también veo errores y digo, ¿me sirve? Porque ya no los vuelvo a cometer en el siguiente maquillaje. ¿Hay maquillajes que hayas hecho y que digas, ese no me gustó y aún así lo llegaste a compartir? ¿O de plano no ven la luz? Sí, sí, sí. Pues, de hecho, los primeros que yo hice, o por ejemplo, la primera vez que tomé el curso, yo vi mi maquillaje. O sea, yo lo veo ahorita. Porque en ese momento yo lo vi y dije, ay, no está tan mal. Pero yo lo veo ahorita y digo, no me es un pechinero, sí, no me gusta. Pero no me avergüenzo de, o sea, lo puedo comparar con ahora. Y digo, sí se nota una diferencia. Y aparte, como te digo, nadie nace sabiéndolo todo. O sea, también los grandes artistas que tenemos ahorita de maquillaje artístico, pues también han de haber empezado con cosas que tú dices, no manches, está horrible, ¿no? O que para ellos está horrible. Y ahorita ya los ves y dices, wow, o sea, ¿cómo es posible? Pero pues es la práctica. ¿Llegaste a practicar mucho o te aventabas como uno al día? ¿O cada cuánto te aventabas un body? Pues es que más que nada empecé nada más maquillándome de aquí para arriba. O sea, el rostro y hasta aquí. Y ya no me animaba a maquillarme el cuerpo. Fue hasta que me metí a un concurso que tenías que maquillarme de la pintura para arriba. Entonces yo estaba así como de, no manches, como, o sea, mi temor era como la pena de mostrar mi cuerpo y maquillarme el cuerpo. Entonces eso me ayudó bastante y ya de ahí ya tomé el miedo, la vergüenza y todo. Y ya, seguí, 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 seguí. Y está muy padre ponerte como tú misma también estos retos y esas pruebas y poder superarlas es muy gratificante. ¿Cómo es tu experiencia en estos concursos? ¿La primera vez la sufriste o te pareció como de, ah, está tranquilo y relajado? Pues, como, es que yo siento que ahí la regué porque no estaba muy metida en esta onda del maquillaje artístico. Entonces también me metí a un concurso, este, donde había puro profesional y yo la verdad era superfícita, entonces, este, yo veía, ya cuando estaba ahí, yo veía los trabajos de los demás y dije, Dios mío, ¿qué estoy diciendo aquí? Pero es que, pues, ya qué, ya, ya apague, ya estoy aquí. Me fue una experiencia muy padre, la verdad siento que deberían, no te ir de todo, hacerlo. Obviamente, todo al principio te da miedo o te da pena, ¿sí? Pero como te digo, o sea, uno mismo se pone como que esas pruebas y está padre irlas superando, ¿no? Y también me ayudó porque obviamente me puse muy nerviosa y así. Pero poco a poco todo esto se va sirviendo y te digo que estos errores te van dando como grandes aprendizajes y todo, todo esto sirve. Y aparte, pues, no me quedé con las ganas de participar, ¿no? O sea, ya no me lo cuentan, o sea, ya, ya sé cómo es, este, y fue una experiencia muy, 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 muy bonita, entonces, tienes la oportunidad de meterte a un punto, justo, ustedes, ustedes haganlo y disfrútenlo. No importa si no ganan, si a la primera los van a sacar, o qué tal que así quedan entre los diez primeros o hasta ganan, ¿no? En el primer intento. Ustedes no se preocupen tanto como si van a ganar o no. Ustedes ven lo mejor de ustedes y que los demás vean lo que son capaces de hacer. Y, por ejemplo, ¿en ese concurso era como una idea original o les ponen una temática? ¿O cómo se manejó? En este concurso era de Catrina, entonces, este, por ejemplo, la primera fase, no recuerdo muy bien, pero creo que era Catrina Garbancera. Entonces, tú también tenías que investigar sobre el tema, este, y más que nada, porque siento que en ese concurso no fue como que tanto el maquillaje, o sea, sí, sí contaba el maquillaje, pero también contaba mucho el vestuario. Entonces, ahí sí ya era como de, ¿dónde voy a encontrar un vestuario referente a estos tiempos? O sea, la Catrina Garbancera, pues ya sabemos que es de tiempo atrás y pues yo no tenía como pieza de cimenta, ¿no? Entonces, como pude, ahí improvisé, entonces, pues, esto también me lo fue bajando como de muchos puntos. Al igual no porque haya hecho un super maquillaje, ya les digo que ya estaba empezando, pues, este, pero siento que también eso tuvo mucho que ver. Qué complicado, ¿eh? Sí, por eso te digo que me metí en un concurso donde, pues, para yo ser principiante, pues, la verdad, este, me faltaba, necesitaba mucho conocimiento sobre esto. Pero al mismo tiempo está como interesante, en esta cuestión de que les dicen, va a ser sobre esto, ¿cuánto tiempo les dan como para investigar? ¿Tienen que hacer la caracterización ahí o mandan sus fotos? Pues, en ese concurso te digo que fue por etapas, la primera era Catrina Garbancera, y si pasabas esa etapa, el siguiente era Catrina, eh, ay, no me acuerdo, pero bueno, al final era Catrina Prehispánico, pero yo desde la siguiente fase, o sea, nomás, pasé esto de Garbancera, y la otra era como más plan, como más de brillo, y eso, ¿sí? Y esa ya no, no la pasé. Entonces, este, haz de cuenta que, que te daban como una semana para tú, pues, organizarte, tener el tocado, porque aparte, también calificaban el tocado, el vestuario, el maquillaje, y aparte, tenías que buscar una locación referente a, ¿no? Entonces, este, y también un fotógrafo que, que te tomara buenas fotografías. Este, y ya después de esta semana, tenías que ser un en vivo, te daban como, creo, como unas cinco horas, más o menos, para poder hacerse en vivo, y ya después de las cinco horas, ya, o sea, en cuestión de maquillaje, que ya después de las cinco horas, ya tú te podías decir, y poner tu tocado, y toda esa onda, y ya irte a la locación, tomar tus fotos, y tenías como hasta las doce de la noche para mandar tus fotografías. Se, se me hace bastante complejo y, y completo el concurso en el que te metiste. Sí, por eso te digo que fue una locura el yo haberme metido cuando era un, no, principiante, todo. Pero bueno, ya, este, ya lo hice, y pues aún así lo disfruté mucho. ¿Y te has metido después de ese a más concursos? ¿Se te han hecho más fáciles? Sí, claro, este, sí me he metido a esos concursos, este, pues es que no es que sean fáciles, más bien, pues son diferentes, porque, pues en cada concurso te piden cosas. En este, pues sí era, este, tanto que fuera con locación, vestuario, maquillaje, o sea, muy completo todo. Y hay otros concursos que sí se fijan más como en el puro, en el puro maquillaje, pues. Así a lo mejor algún tocado, pero realmente lo que importa más, pues es como la técnica, el color que les vayas a meter, la temática que, que vaya acorde a lo que ellos te están pidiendo. En la cuestión de, de las ideas para realizar, ya sea un medio body, o el body completo, ¿cómo tomas inspiración o cómo lo vas realizando? Porque hay unos que, que están muy padres, que dices, órale, ¿cómo se le ocurrió esa idea? O, o demás. Pues, de repente, como que, no sé, me llegan como que esas ideas o temáticas que a mí me gustan mucho. Este, empiezo como a investigar acerca de, este, veo así como imágenes también que tengan que ver con eso. Y siempre he hecho como un collage visual, ¿no? De, ah, me gusta, por ejemplo, si veo una imagen de, por ejemplo, de este último que hice, de un vikingo, me gusta como el tocado que tiene este vikingo, pero me gusta más como que el rostro o el, o la posición de este otro, ¿no? Entonces, como que voy haciendo un collage con las imágenes que voy encontrando, y así como que voy armando mi idea de lo que quiero transmitir. ¿Qué recomendación le harías a alguien para empezar a formar esas ideas, y no simplemente copiarla de alguna página de internet? Pues, más que nada, que investigue, este, investigar sobre el tema que, que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el terror, este, o si simplemente, no sé, quieren transmitir alguna otra idea, pues, que investiguen, este, en internet, eh, por ejemplo, yo, esta vez de los vikingos, pues, como el origen, este, de dónde provenían, qué hacían, quién eran, cuáles eran como sus costumbres, y a raíz de eso, como que uno, como que se va adentrando más, y van saliendo como que estas ideas, y también vas viendo como que imágenes, y te digo, vas como capturando estas imágenes, y tú vas haciendo como que tu propio collage, ¿eh? Y eso ayuda mucho. Al momento de, de realizar el body, eh, platicábamos con Yisha, ¿no? De que casi siempre ocupaba el mismo pincel, y demás, eh, en tu caso, ¿fue como diferente al momento de plasmar las ideas en la piel? Sí, pues, también depende, este, cómo quieras hacer el body, ¿no? Porque a veces utilizamos también como que las esponjas, como para, para crear, este, textura, como esta vez, para crear la textura como del cielo, pues, yo utilicé la esponja, este, tú poco a poco como que vas viendo, ¿qué puedes hacer con los instrumentos que tú tienes? Por ejemplo, con los pinceles, pues, puedes hacer trazos diferentes, este, no es lo mismo hacer un trazo con un pincel redondo, que con un, este, un pincel lengua de gato, o sea, a lo mejor va a quedar un poco más ancho, o sea, tú también tienes que ir experimentando, eh, con lo, con lo que tú tienes, con tus herramientas, con tus materiales, y dependiendo de ahí, este, saber qué es lo que tú quieres hacer, o qué quieres transmitir, ¿no? Claro, y, y, eh, haces como estos trabajos, ya sea para alguna fiesta o demás, o en qué momento usas estos body? Sí, sí, este, de hecho, hay veces que me invitan a, como a fiestas, eventos, eh, uno de ellos es en la playa, este, y la temática, pues, ahí es, es neón, pero igual a mí me dejan hacer, este, la temática que yo quiera, en esta ocasión, pues, como era en la playa, pues, yo decidí, este, pues, poner como elementos marinos, ¿no? Pero con colores neón, porque, pues, esta era la idea, pero con colores neón, para que ahí en la fiesta, con las luces y todo, pues, se viera muy padre, ¿no? Como que resaltara más. Este, pues, por lo regular, este, en mi casa, si tengo como que alguna idea, después no puedo dormir, si no, si no, plasmo esta idea que tengo, no sé si sea, porque estoy muy ansiosa, no sé, pero de repente tengo ahí, este, las ganas de hacer algo, y de verdad estoy pensando, y pensando, y pensando cómo hacerlo, y si no lo hago, ya no veré mucho, entonces, me pongo ahí en mi casa cuando tengo, pues, chance, y la verdad es que para mí es como una terapia, el hacer esto, y, este, no me produce estrés, ni nada, al contrario, me relaja totalmente, me olvido del tiempo, y, pues, lo hago más que nada porque me gusta hacerlo, y porque para mí es una gran satisfacción hacerlo, y me relaja completamente. Eso es importante, uno disfruta mucho hacer las cosas que, además, lo relajan y lo distraen, pero en esta cuestión, por ejemplo, de los maquillajes que haces en la playa, ¿qué tan difícil, o qué técnica usas para que no se les llegue como a derretir o a escurrir el maquillaje? Pues, sí, es complicado, porque obviamente no estamos en una locación donde haya aire acondicionado y eso, ¿no? Este, muchas veces, pues, pues, ni siquiera se dan como un espacio adecuado para hacerlo, o sea, prácticamente era ahí, este, a un ladito de un puestecito que había, este, ahí puse mis cosas y ahí me empecé a maquillar, de hecho, este, no había ni espejo, yo me tuve que llevar mis peces y todo, este, y pues, obviamente, el calor, pues, sí hace que uno sude y se derrita, ¿no? Pero buscar como que el lugar menos, como que con más desfilación para poder hacerlo, y al final, pues, sí me pongo un, este, un fijador, ¿verdad? Este, para que obviamente me dure más. Y, por ejemplo, en este aprendizaje que has tenido, que yo creo que es bastante rápido por, por el tiempo, realmente de la pandemia para acá es muy poco, ¿en algún momento quisiste como dejarlo o simplemente como incursionar en alguna otra área del maquillaje artístico? Pues, sí, de hecho, sí he querido como renunciar a, pero como te digo, es, es algo que lo hago por, por gusto. A veces como que siento que, porque he visto mucho que en redes sociales se quejan muchos o se agüitan mucho por el hecho de que las personas como que no, no apoyan mucho a las personas que hacemos en maquillaje artístico, ¿no? Entonces, eso es como que de repente nos llega a dar como un bajón de que, pues, así como de, pues, para qué lo hago si a lo mejor no está impactando mi obra o no me está gustando, pero yo siento que si lo haces por tener like, pues, esto no tiene como que, para mí, pues, como que, pues, tanto mérito, ¿no? Más bien darlo para ti y que te llene así y si tú eres feliz haciéndolo, pues, qué mejor, ¿no? Como te digo, yo lo tomo como una distracción, una pasión, un gusto y de verdad a mí me relaja mucho hacerlo. Entonces, cuando ya lo veo terminado, o sea, esta idea que tenía en mi cabeza cuando por fin lo veo ahí plasmado, digo, wow, ya, ya lo hice y me gustó esto, esto y esto, a lo mejor esto no me gustó, pero para la próxima lo puedo mejorar. Entonces, ya el simple hecho de yo hacerlo y verlo ahí plasmado y ver, este, pues, no sé, como, ya cuando lo veo ahí en la fotografía, a veces sí digo, wow, sí se ve como que este avance de lo que sé antes y lo que sé ahora y esto me llena mucho también el alma y el corazón todo. Entonces, ¿cómo te tardas en hacer uno? Como unos, como de seis a ocho horas, depende, si está muy detallado. Aparte, yo sí como que bien lenta, la verdad, si me tomo mi tiempo para hacer mis cosas, este, dos veces se me va, se me va el tiempo y ya cuando me pienso, ya está cayendo la noche y digo, no manches, estoy bien lenta. Pero, pues, te digo que a mí me gusta mucho y, pues, no se me hace cansado. Obviamente, sí, de repente ya te cansas como de la espalda y así, pues, pero, pues, a mí me encanta hacerlo y ya me relaja. Entonces, ya cuando, cuando lo veo ahí terminado, digo, wow, ya terminamos. Sí, y además queda bastante padre y es mucho tiempo de invertirle. Y en esta cuestión de las redes sociales, pues, imagino que ya te ha de haber tocado alguno que otro mensaje medio tóxico por ahí. Pues, sí, al final de cuentas, yo creo que todo mundo te va a criticar, ¿no? Entonces, que no, no te importe lo que las demás gente te pueda hacer llegar a decir. Yo siempre he sido como muy abierta a que me hagan una crítica constructiva de mi trabajo, ¿no? No, no, soy así como que me agüite porque me digan algo. Pero, también siento que hay formas de decir las cosas. Porque, pues, mucha gente nada más lo dice por ofender o por criticar o por envidiosos o por nada más por tirar de este, por tirarte acá, ¿no? Pero, pues, en realidad, este, si es en buena onda, si te lo están diciendo para mejorar, pues, por mí, este, yo soy, ahora sí que alumna y yo quiero seguir aprendiendo. Y qué mejor que te hagan como un comentario o que te pasen sus tips, ¿no? Para, pues, poder mejorar. Siempre es importante mantener el respeto y, en caso de que no, pues, simplemente bloqueas a la persona y listo. Claro, así es. Yo siento que al hacerle caso a este tipo de personas es lo que quieren, ¿no? Pues, de estar ahí discutiendo, como que quieran sus cinco minutos de que les pongas a trabajar en el día, ¿no? En tu caso, ¿cuáles serían como tus cinco básicos al momento de pintar? Eh, pues, la técnica que quisieras utilizar, ya sea con, con pincel, esponja, este, por ejemplo, yo he visto muchos trabajos que hacen en aerografía. Y también sé en mis padres, la verdad yo no tengo estos conocimientos, pero, pues, sí, veo estos trabajos y digo, wow. Este, también, pues, podría hacer, ¿qué colores, no? ¿Qué colores vas a utilizar para, pues, para hacer tu diseño? Porque también los colores hablan mucho y transmiten algo. Entonces, saber también qué colores voy a utilizar para lograr transmitir lo que quiero. ¿Qué más podría hacer? Pues, también, qué texturas, ¿no? Para que no se vea como que tan plano. Y, por ejemplo, los colores. Ahora, desde un body me he dado cuenta que también, qué posición vas a poner tu diseño y de qué tamaño lo vas a poner. Porque, y también, ¿en qué parte de tu cuerpo podría quedar mejor? Porque muchas veces ponemos mucho empeño, mucho esmero, por ejemplo, en los brazos a lo mejor. Y, o hacemos diseños muy pequeños. Y, pues, al final de la fotografía estarás de mil horas en hacerlo. Pero ya en la fotografía ni se nota, ¿no? Y dices, chin, o sea, perdí mucho tiempo haciendo esto y la verdad ni se notó. O, por ejemplo, yo hacía muchos dibujos aquí y a la hora de que ponía como que la cámara, como que no se notaban tanto. Entonces, también tienes que saber en qué lugares de tu cuerpo poner esos elementos para que resalten y te vean a lo mejor. Y para saber esto de en qué parte del cuerpo es que mucha experiencia o tratas como de visualizarlo, ¿cómo quedaría ahí si va o no va en esa parte? Pues ayuda mucho el hacer un boceto antes de, ya si ya no pierdes tanto el tiempo a la hora de que no haces un boceto, lo estás pintando en tu cuerpo. Y ya después ves que en la fotografía ya no quedó bien, pues ya eso te sirve también para el siguiente maquillaje ya no hacerlo. Pero para no cometer ese error, yo diría que es muy importante hacer primero un boceto, aunque no sea muy detallado y así. Pero para que veas más o menos cómo quedarían los elementos en tu cuerpo, ¿no? Siento yo que es muy importante hacer un boceto. ¿Y el boceto lo realizas en papel o más o menos haces un esbozo en algún maniquí? No, hago un boceto en papel, o sea, hago como un dibujo de un cuerpo, así como de este tipo para mi cuerpo. Y ya ahí pues plasmo lo que más o menos va a llevar mi body. Y pues ya a lo mejor también puedo empezar a colorearlo, a lo mejor también no muy detallado para no trasladarme tanto. Y ya saber si esos colores podrían quedar con lo que yo esté pensando, ¿no? Y ya igual si no te gusta algo, pues ahí ya lo puedes borrar y ya no pierdes tanto tiempo a la hora de más que lo que te guste. Esa es una buena idea y yo creo que es lo que más podría darle pereza a las personas, ¿no? Hacer el boceto. Sí, pero pues es que a lo mejor piensan que van a tardar como que mucho tiempo, pero no, o sea, pues no creo que te quite como que tanto tiempo el hacer un boceto, ¿no? Más bien siento que sí es como que por floquera, o por, más bien porque no tenemos la costumbre de hacerlo, ¿no? Pero ya empezando a hacerlo yo siento que ya está la que tener la necesidad después de hacer tu boceto antes. Y la verdad sí háganlo y van a ver una diferencia. Sí lo van a notar, la verdad. Estamos en la parte de hacer el boceto, que nos acostumbramos a hacer eso. Y podríamos mejorar bastante el diseño. Por ejemplo, cuando estás en este proceso de hacer el boceto, ahí ya también es cuando empiezas a decir, como que se vería bien si le pongo esta extensión. Por ahí vi que tenías como una garra como de langosta. ¿Eso todo eso lo vas pensando ya en el boceto? Sí, claro. De hecho, hasta en el mismo boceto a lo mejor tú tenías una idea y ya a la hora de estar como dibujando, a lo mejor te llegan como un poco otras ideas y ya puedes complementarlo. O simplemente las ideas anteriores que tenías, ya cuando lo plasmaste en el boceto y ya no te gustó, a lo mejor ya tienes otra idea y ya mejor esa idea ya la quitas, o sea, ya la eliminas. Y a lo mejor tú, tú otra idea es aún mejor, entonces ya la plasmas y pues ya tú lo ves ahí tal cual como va a quedar en tu cuerpo. Y ya decides tú qué elemento quitarle, qué elemento ponerle. Y pues ahora sí que es de que a ti te guste lo que estás viendo y de que no tanto de que te guste, sino que también logres transmitir esta idea o este tema, ¿no? Porque no solo es estético, sino yo también siento que es una forma de expresar, ¿no? Entonces, si tu dibujo está expresando lo que tú quieres, ya lograste el objetivo. Y para crear las extensiones, ¿cómo las realizas? Y sobre todo, en evitar que se vea como esta diferencia del color, porque muchas veces cuando llegas a ocupar el maquillaje en cartón o en cartulina, como que se opaca un poco y no queda del mismo tono. Pues trata de utilizar tus mismos maquillajes para pintar tus extensiones. Y por ejemplo, como tú dices, el cartón, pues es como casacito, ¿no? Muchas veces. Entonces podrías poner como una base blanca primero y ya después poner el color que tú vas a utilizar en tu misma tienda. Y por ejemplo, a lo mejor para que no se llegara a notar como que es la diferencia, a lo mejor podrías ocultarlo con algún degradado, quizá poniendo en lo que es la extensión, quizá poner un tono más oscuro y después que se vaya degradando un poco más claro hasta llegar al color original. Y creo yo, pues, que podría llegar a funcionar para que se funcione, pues, y no se alcance a notar tanto. Y para sacar los patrones o los moldes, ¿cómo te ayudas en eso? Pues ahora sí que lo dibujo de mi mente, tal vez me baso en alguna imagen de internet, pero en sí la plantilla, pues sí trato de hacerlo yo manualmente. Siento que a veces es como muy completo meterte en lo del maquillaje artístico, que a veces parece difícil para alguien que dice, no, es que yo no soy muy hábil con las manualidades. Ustedes involucran todo desde la fotografía, las extensiones, el maquillaje. Están muy padres y veo que algunos lo sacas como de leyendas y demás, entonces está muy padre. Sí, muchas gracias. Pues siento yo que, pues, como mexicanos tenemos mucho de dónde agarrar, ¿no? Y a lo mejor a veces nos bloqueamos tanto y no sabemos qué hacer, qué maquillar, pero pues ahora sí que hay mucho de dónde agarrar. O sea, tenemos muchas leyendas, muchas tradiciones. Este, por ejemplo, tenemos los, este, ah, ese no fue el nombre, de estas artesanías que son como muchos... ¿Los alebrijes? Alebrijes, por ejemplo. O sea, te puedes basar de todo esto que tenemos y puedes crear y crear infinidad de cosas. ¿Tienes algún maquillaje favorito en este punto? Sí, este, tengo un maquillaje favorito que hice hace como dos años. Es mi favorito porque siento que sí, no sé, como que impacta. Es uno que tengo que es como prehispánico, que tiene como dos serpientes aquí en la cara y tengo como un tocado así como muy grande. Y este me gusta, me gusta mucho. También este último que hice del vikingo me disfrutó bastante. También siento que puede llegar a ser uno de mis favoritos. Y también otro que realicé de Drácula, de la película de Drácula. Ese body también me gustó mucho. A mí uno de mis favoritos fue el de Merlina. Por ejemplo, en ese ¿cuánto tiempo te tardaste? Ándale, también ese me gustó, me gustó mucho. Este, este tardé como unas seis horas. Estaba bastante padre. Y lo que me gusta es que no solo es como el maquillaje, sino que también haces una pose que ayuda, que luzca todavía más el maquillaje. Sí, siento que esto del maquillaje artístico pues abarca muchísimas cosas, ¿no? O sea, no solo es el maquillaje, también como tú lo dices, pues tienes que aprender como a tener un poco más de habilidad. Hacer manualidades, tocados, extensiones, esta onda de la fotografía. Él también sabe cómo gozar para que luzca el maquillaje. Siento que abarca muchísimas cosas. Este, por ejemplo, yo siento que también a la hora de que te toman una fotografía y estás caracterizado de alguna temática o de algún personaje, tú mismo también tienes que creer que eres ese personaje o que estás en esa temática para poderle transmitir esa escena o ese momento en la fotografía, ¿no? Siento que también es muy importante. ¿Y esta preparación la has ido adquiriendo con la experiencia o a base de los concursos, algún curso que hayas tomado? ¿Cómo vas aprendiendo pues todo esto de posar, las extensiones y demás? ¿O prueba y error? Pues siento que es mucho de, un poquito de todo, pues. Sí me gusta tomar talleres. La verdad es que ayudan bastante. Y también pues con prueba y error también se aprende muchísimo. Y pues uno mismo cuando estás posando en la cámara, porque también siento yo que cuando alguien más está ahí tomándote las fotografías, puede como que llegar a prohibir un poco, ¿no? Pero ya cuando tú estás ahí solo y tú empiezas acá como a posar y que nadie te está viendo, siento que también eso ayuda mucho porque ya no te da vergüenza, pues. Y ya tú te estás viendo directamente en la cámara y sabes más o menos cómo va a quedar. Eso también es bastante cierto. Y por ejemplo, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ya sea para que le des algunos tips o para trabajar directamente, ¿cuáles serían tus redes sociales? Entonces, estoy en Facebook como Nadia Karina Grajeda Mercado. Y también tengo página en Facebook como Nahuali Art. Nahuali es con doble L, como Nahuali Art. Ahí en Facebook y en Instagram también estoy como Nahuali Art. Ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Me pueden mandar algún mensajito o algo si tienen alguna duda. La verdad es que no me creo súper fregona ni nada o que tenga mucho conocimiento, pero igual que les pueda ayudar en algo con lo poquito que sé, pues ahí estoy, a la hora. Súper, muchas gracias. Me da mucho gusto que estuvieras el día de hoy con nosotros, conocer un poquito más acerca de este proceso de creación. Ya te estaremos siguiendo por ahí en tus redes sociales. Y bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente. Chau. 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 Chau.